Música Hola chicas, bienvenidas de vuelta a mi canal de Beauty Geek Hoy les tengo un video especial para la paleta, o el reto de las paletas de sombra Esto va a ser una edición de regreso a la escuela Y les quiero hablar un poquito acerca del maquillaje de regreso a la escuela Porque dependiendo de la edad que tú tengas, pues a lo mejor puede ser el look que vas a hacer Cuando yo estaba en high school, en intermedia, yo no era un tipo de persona que me ponía mucho maquillaje O maquillaje whatsoever So, una de las cosas que recomiendo si está en high school y realmente Honestamente están jovencitos, ustedes no necesitan cubrir muchas imperfecciones No tienen realmente como que muchas cosas going on Puede ser que uno que otro barrito, yo tuve la bendición de que no tenía muchos barritos So, más que seguro lo que van a querer es cubrir a lo mejor un poquito de áreas rojas Y ese tipo de cosas So, yo voy a estar utilizando la base BB Cream de Garnier Es una de las... y todo lo que voy a estar utilizando son productos de farmacia, ok Y esta la utilizo y me gusta de las de farmacia Es una de las BB Creams que más me gusta Me da un coverage que no es como que es mucho Y aún ahora de adulta No soy el tipo de persona que me gusta tener una base que sean como que demasiado de muy pesada O sea, me gusta algo que todavía se vea natural en mi piel Así que es algo que yo utilizaría Especialmente si estoy con prisa y me voy para el trabajo Y yo hago mi maquillaje usualmente cuando estoy de camino al trabajo O sea, me pongo un poquito de este BB Cream y lo aplico simplemente con mi dedo Ay chicas, so Una de las cosas que pueden hacer si necesitan un poquito más de cobertura Yo en lo personal, este es el tipo de cobertura que a mí en lo personal me gusta Que no se vea como que tengo muchas cosas puestas Y simplemente se siente bien ligero en la piel Lo que pueden hacer, y yo lo hago porque tengo la piel grasa Yo lo sello con polvo Y este polvo también me da un poquito más de cobertura Eso si hay algunas áreas que se ven todavía muy rojas O algunos puntitos de acné o lo que sea Realmente pues pudieran usar un poquito de polvo Si quieren también pueden utilizar un polvo traslúcido Como lo es un polvo de arroz o ese tipo de cosas Y eso simplemente les va a ayudar a que en la zona T por ejemplo Que no se vea muy grasoso a través de todo el día Si ustedes no tienen la piel muy grasa En verdad esto es un paso que ustedes pueden brincar Para las mejillas queremos algo que se vea un poquito natural Un poquito de color Yo voy a estar utilizando este blush de Fox in a Box De la marca Heart Candy Y esto lo consigue exclusivamente en Walmart O puedes ir a cualquier Walmart y los puedes conseguir El color está viniendo Les voy a enseñar una foto aquí Para que puedan ver un detalle del color Y esto simplemente lo vamos a aplicar un poquito en las mejillas Para este look no voy a estar haciendo contorno, highlight Ese tipo de cosas Pues simplemente necesitamos algo que se vea natural Para ir entonces a la escuela O al trabajo O ese tipo de cosas Ok, entonces nos vamos a mover hacia los ojos Y como estoy utilizando todos los productos de farmacia Voy a estar utilizando el primer de ojos de Wet n Wild De Fergie La colección de Fergie Esto lo pueden conseguir en Walgreens Creo que a veces o algunos CVS también los tienen Simplemente vamos a aplicar un poquito en el párpado de nuestro ojo Y esto ayuda a que las sombras cuando dure básicamente todo el día Y que no se pongan con grumitos Ni se pongan entonces con líneas y ese tipo de cosas Este tutorial voy a estar utilizando la paletita de Wet n Wild Y esta se llama Comfort Zone Y es una paletita bien versátil Tiene muchos colores neutrales Súper lindo Les voy a dejar una foto para que puedan ver los detalles Pero la verdad es que son colores espectaculares Son bien lindos Pigmentan muy bien Y para hacer una sombra de farmacias como tal Son muy buena calidad Así que definitivamente les recomiendo esta Es el color más clarito que está aquí en la parte de arriba Y eso lo voy a aplicar en todo mi párpado Incluyendo también el huesito aquí de la ceja Alright, so para definiéndose un poquito más la cuenca de mi ojo Voy a estar utilizando este color que dice que es para el eyelid Pero el próximo color es como un broncito medio rosado Tirando, es bien clarito Pero simplemente lo voy a estar poniendo en la cuenca de mi ojo Ahora chicas, si ustedes quieren intensificar este look un poquito más Pueden utilizar el próximo color que es un color un poquito más marroncito Y simplemente aplicarlo en la cuenca del ojo Yo lo dejaría a lo mejor hasta ahí Si están en high school, middle school Simplemente apliquen mascara Y con eso básicamente terminaron un lip gloss suavecito Y con eso pueden terminar con el look Para si estás en universidad o ya estás como senior O si eres un poquito más mayorcita en edad Te sugeriría entonces poner un poquito de eyeliner Mascara Y entonces seguimos andando Así que voy a aplicar eyeliner y mascara Para terminar entonces este look Así que básicamente eso es todo con el look del reto de las paletas La idea cuando vas a ir a la escuela y vas a estar utilizando maquillaje y eso La idea es que se vea natural Si estás en high school, middle school Les recomendaría a lo mejor algún brillito Algo sencillo en los labios Para la universidad, para el trabajo Pueden entonces utilizar un poquito más de un color Nada muy shocking Al menos que ese sea su estilo Yo personalmente Y si en su trabajo los permiten Me gusta utilizar colores brillantes con mis labios A veces me pongo sombra brillante En verdad dependiendo del mood Me gusta explorar, experimentar Así que si tienen la libertad de hacerlo Sean atrevidas Hagan algo diferente No tengan temor de ser ustedes Y de experimentar Y de probar diferentes cosas Pero recuerden que el maquillaje está hecho para resaltar esa belleza interior Así que no piensen que necesitan maquillarse para ir a la escuela No necesitan maquillarse para ir al trabajo Este, sean ustedes Si, siéntanse libres de ser ustedes Si se les olvidó maquillarse ese día No hay problema Este, vayan Este, tengan una confianza en ustedes mismas Y eso es lo más importante Y eso es lo que va a resaltar la belleza de ustedes Dentro y por fuera Así que crean en ustedes Quédense hasta el final del videito Les tengo una pequeña sorpresa con este mismo look Así que espero que lo disfruten Y nada será Entonces hasta la próxima Suerte en este año escolar Y gracias por mirar Mua So chicas Si se quieren poner un poquito más fancy Ponemos un poquito de color Justo aquí debajo de las pestañas de abajo Y van a ver que le da un toquecito Bien nítido A este mismo look Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!